Gran Festival Flamenco del Año en la Línea de la Concepción El próximo día 22 en concierto Canelita María Toledo Parrita Carrasco Familia Band Guadiana Juan de Juan al Baile Y fin de fiesta flamenca con la participación de todos los artistas El sábado 22 de agosto a las 8 y media de la tarde En el Estadio Municipal de la Línea Compra ya tu entrada por 15 euros Y vivirás el Festival Flamenco del Año